Vamos a presionar, que vamos a ser intensos... Ya, ¿te acuerdas que te he hecho lo hace? Ya, pa' echar más... Sí, pues me parece que sí. Sí, el niño que quería... Si veáis, no veo ninguna antes de meter la partida. Yo quería bajar. Para hacer deporte. Bueno, para hacer deporte sí está bien, porque no es muy calvo. Cuidado. Pues si empieza a llover, méteme la ropa, eh. ¿Y eso? Porque había quedado a 6. Ah, sí. Claro, y si llevas a 6, ya te dejo nada más. Si te falta una vuelta a la clave, ya te dejo nada más. ¿Cómo tiene que ir? No sé, lo que peguen es alguien en la... Ah, sí, el cumpleaños de una... Una mía. No, no, no he dicho nada, pero no vamos para allá. Sí, bueno, ahora me van mediendo la cena de esa que hace, que era 9 y medio así. Eh, un bus que siempre. Pues ir a la vez. ¿Eh? 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 Sí, la que me ha dicho que iba a la vez a la vez a la vez a la vez. ¿Eh? ¿Eh? Es la que me ha dicho que iba a la vez a la vez a la vez. Claro. Claro. Gracias, la vez. Sí, cuando has ido a la vez. No, no, no... Gracias. Gracias.